vamos con tres noticias del mercado de fichajes del fútbol de barcelona empezamos por la primera en manchester se preparan para recibir a frankie de jong tenga que apuesta fuerte por su fichaje y el united prepara la ofensiva final para la próxima semana podría estar viviendo sus últimas semanas en el fútbol club barcelona desde el minuto uno el centrocampista dejó claro que su prioridad era seguir siendo culé pero para que así fuera tenía que asumir un 50% de rebaja en su ficha algo a lo que se ha negado en todo momento el futuro de de jong apunta sport pasa por el manchester united de hecho el futbolista así se lo habría transmitido algunos jugadores del vestuario surgrana según el rotativo catalán de jong habría comentado de puertas para adentro que contempla la opción de irse al united la operación si se completa será a finales de este mes el mediocampista está bastante enfadado con la actitud del barcelona en su futuro no entiende la presión a la que ha sido sometido y de ahí que según sport esté dilatando el máximo su salida por tanto esta es la última hora en lo que a frankie de jong se refiere vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que más suena para reforzar el barcelona en lo que queda de mercado de fichajes del portugués bernardo silva y vamos a ver lo último que ha pasado en manchester respecto a su futuro nadie en el manchester city quiere que bernardo silva se vaya al barcelona ha llegado a salir a la luz incluso que ese es el deseo del futbolista protagonista de la rueda de prensa de pe guardiola antes del partido contra el bernemont y también durante el mismo entró en la segunda mitad y los aficionados le dedicaron una sonora ovación el mensaje quedó claro quieren que permanezca vestido de sky blue desde el cuerpo técnico la directiva y la hinchada se valora mucho el trabajo que ha llevado a cabo y que está realizando como citizen todos son conscientes de que es una pieza imprescindible y de que perderle podría causar un duro impacto en el equipo en lo meramente deportivo ingresó al césped en el minuto 64 por el cae y un gran cuando los suyos ya ganaban con solvencia la idea de su entrenador a la hora de añadirle al partido era mantener el control de la pelota y la fluidez del juego pilares maestros de su estilo para que no se diera ninguna sorpresa de todas formas manchester city ya vencía por 3-0 para entonces así que la labor de bernardo silva se antojó dulce aunque lo más dulce fue a recibir esa ovación de los aficionados aún quedan unas semanas de mercado de fichajes y deberá decidir si prioriza el cariño de quienes lo conocen de sobra o un hipotético deseo de probarse en el barcelona por tanto esta es la reacción que hay en manchester con bernardo silva ya para acabar vamos a hablar de una posible salida de un canterano de fútbol club barcelona en lo que resta de mercado de fichajes además del primer equipo del fútbol club barcelona la plantilla filial también requiere llevar a cabo algunas salidas tal es el caso de mica mármol porque el equipo azulgrana está intentando cerrar un acuerdo para enviarle a otro club de los próximos días de acuerdo con las últimas informaciones que se han publicado recientemente sobre la posible marcha del zaguero a través del programa gigante tierra moreno ha dado a conocer que hasta el momento serían cinco las opciones que maneja el representante de mármol dos de ellas en la liga para acordar la venta en busca de un traspaso su agente por valencia herta de berlín las palmas y girona las opciones preferenciales del central de todos ellos el que más cerca estaría de ficharles sería el equipo che poniéndose a la orden del nuevo entrenador genaro gatuzzo la directiva quiere darle al italiano todas las piezas necesarias de cara al inicio de la temporada 2022-23 a su llegada mármol se uniría a otro miembro de la plantilla azulgrana aunque del primer equipo nico gonzález quien llegará como cedido con este fichaje el defensor daría un paso importante en su carrera al llegar a la élite hasta el momento se maneja la opción de traspasar pero desde el tren ejecutivo su grana estiman una posible sesión en procura de una rápida evolución que le permita competir con jugadores de la talla de andreas christensen o yustunde recientes incorporaciones para el azaga culé asimismo la opción de llegar valencia sería de la grado del central como parte del proyecto de gatuzzo de llegar al conjunto che su nombre se sumaría a los técnicos gonzález jugo duro samuel lino y samu castillejo en busca de pelear por los puestos de arriba en la liga y clasificarse a europa